Con el permiso de la mesa. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeros y compañeras legisladoras y legisladores. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Fragmento del poema de Sor Juana Inés de la Cruz. A nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para repudiar la práctica que se ha dado en el Estado de Chiapas, por la cual mujeres que han sido electas para distintos cargos de elección popular, han sido obligadas a renunciar con el propósito de que hombres se hagan cargos de dicho puesto. Quienes así actúan, pasan por alto que la paridad de género en materia electoral llegó para quedarse. La paridad de género no sólo es una acción afirmativa, es la síntesis de la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años para obtener el pleno reconocimiento de sus derechos, de sus derechos políticos. A principios del siglo XX, para obtener el derecho al voto en elecciones locales en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, para obtener el voto a nivel federal. En la reforma constitucional electoral del 10 de febrero del 2014, se estableció en el artículo 41, fracción 1, párrafo segundo de los partidos políticos, deberían establecer reglas para garantizar la paridad de género en elecciones federales y locales. Lo que ocurre en Chiapas es una flagrante fraude a la Constitución que no debemos permitir. Las legisladoras de todos los grupos parlamentarios aquí representados, condenamos esta simulación. Exigimos a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y al Ople de Chiapas a que tomen las medidas que correspondan para impedir que, de nueva cuenta, la Constitución General de la República sea violado. Las mujeres en el país conformamos poco más del 52% de la población nacional. Ese mismo porcentaje se refleja en la conformación de la lista nominal electoral. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y en todas las reformas electorales, hemos impulsado la paridad de género como antecedente de la plena igualdad en todos los ámbitos laborales, académicos y de todo tipo. No debemos olvidar que las mujeres han sido marginadas de la vida pública del país. Pero a mis espaldas, en los muros del honor de este recinto, se encuentran los nombres de grandes mexicanas que ofrendaron su vida, familia y patrimonio en favor de las mejores causas. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, solo por nombrar a dos heroínas de la independencia. Las legisladoras del Partido del Trabajo exigimos al Pleno respeto de los electores en Chiapas, los que libremente decidieron el primero de julio en alguna compañera mujer. Lo gobernara como Presidenta Municipal o como integrante del Ayuntamiento. Desde aquí, desde la más alta tribuna de la Nación, en un momento, hacemos un llamado a que en el Estado de Chiapas se restablezca el Estado de Derecho y que se respete y garantice la participación política de las mujeres. Siendo mayor parte de la población, no permitiremos que se avasallen nuestros derechos como mujeres mexicanas. Las mujeres tenemos la capacidad, la inteligencia para poder cumplir con los compromisos del pueblo. La población votó por las mujeres. Por eso, tenemos que enfrentar retos que esto implica. Vamos, mujeres, sin miedo y con responsabilidad, hagamos valer nuestros derechos de paridad de género en Chiapas y en México. Las mujeres del grupo parlamentario de este recinto legislativo vamos a luchar y estamos en favor de la equidad y de la paridad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.